Dice Y si preguntan Diles que es mi culpa Que fue mi locura Que nos separó Te deseo Un amor sincero Que no ponga peros Ese fue mi error Probablemente No vuelva a mirarte Y aunque en las noches Extrañe tu voz Probablemente Olvides mi nombre O tal vez te mueras Por verme Como lo hago yo Probablemente Ay Probablemente Oh, oh, oh Dice Nunca te besé Como si no hay mañana Cuando me amabas Yeah Y ahora tu recuerdo Se quedó en mi almohada Y como te extraña Y si preguntan Diles que es mi culpa Que fue mi locura Que nos separó Te deseo Un amor sincero Que no ponga peros Ese fue mi error Y ese fue mi error Probablemente No vuelva a mirarte Y aunque en las noches Extrañe tu voz Probablemente Olvides mi nombre O tal vez te mueras Por verme Como lo hago yo Dice Quiero volver Retroceder Darte lo que no pude ayer Darte un amor Mucho mejor Que el anterior Que el anterior Probablemente No vuelva a mirarte Y aunque en las noches Se extrañe tu voz Probablemente Olvides mi nombre O tal vez te mueras Por verme Como lo hago yo Probablemente 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 O tal vez te mueras Por verme Como lo hago yo Esa Esa Esa